Y rápidamente nos vamos ahora a hablar de la actividad en la Cámara de Diputados. Presten mucha atención, porque en este caso tenemos que hablar de la Ley del Compre Argentino, ya que en la Cámara de Diputados precisamente se está analizando este proyecto que da un gran impulso a lo que se conoce como la producción nacional, que tanta falta nos hace. Escúchelo. ¿Qué es la Ley del Compre Argentino? Sobre todo al agregado de valor. Acompañamos junto de todo el interbloque, ese despacho de comisión. Teníamos alguna duda sobre la inclusión del PAMI y las compras a la farmacéutica, que no nos parecía adecuado a incrementar ese beneficio, incluirlas dentro de este beneficio. Y finalmente se terminó sacando de esto del despacho en comisión, con lo cual no tenemos observaciones para hacer y entendemos que es una política que está impulsando el gobierno para desarrollar las cadenas de proveedores locales, con lo cual, digo, estaríamos en condiciones de acompañarlo en el recinto. Bueno, allí justamente compartimos estos testimonios porque, claro, en esta situación que no es fácil para los argentinos, verdaderamente deseamos que todo se encamine, que todo vaya bien. Y precisamente este tipo de proyectos son los que ayudan, los que suman.